Con la televisión inteligente disfrutas de la televisión en alta definición real y 3D. Para aprovechar estas características, no olvides configurar tu descodificador. Para ajustar las opciones de vídeo entra en Ajustes y mensajes, Ajustes, Vídeo. En relación de aspecto, podrás configurar el formato del vídeo para aquellos canales que emiten en 4 tercios, si tu televisor es compatible con 16 novenos. Con Color Letterboxx, puedes seleccionar el color de las barras para ver contenidos 4 tercios en televisores panorámicos o de contenidos panorámicos en televisores 4 tercios. Formato de pantalla te permite definir si tu televisor es panorámico o de pantalla 4 tercios. La mayor parte de los televisores comercializados en los últimos años son panorámicos. Comprueba si tu televisor es panorámico o 4 tercios para ajustar correctamente la imagen. En la opción Resolución, puedes seleccionar la calidad a la que quieres ver la televisión. Puedes seleccionar las diferentes resoluciones de la lista de manera manual y elegir Continuar para indicar las resoluciones compatibles de tu televisor o seleccionar la opción Probar resoluciones para ver las opciones compatibles con tu televisor. Si tu televisor soporta alta definición, deberás seleccionar una resolución de 720 o superior. Para acceder a una información más detallada de esta y otras funcionalidades de Vodafone Televisión, entre en tu área de cliente.